Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Personal de Tránsito colaboró en actividades del fin de semana en Patagones. La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Tránsito desplegó un operativo especial durante el fin de semana para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico en diversas actividades. El sábado, el personal colaboró en los cortes de calle en la zona de Colón y Costanera, Bainon y JJ Viedma, permitiendo el desarrollo de eventos sin inconvenientes. Ayer domingo, la Dirección de Tránsito apoyó la realización de la Carrera Fada. El Intendente Marino acompañó la jornada por la vida y la memoria. El Intendente Municipal Ricardo Marino acompañó este sábado la jornada por la vida y la memoria que se realizó en el escenario de los tres nidos del Parque Piedrabuena, 20 años de la tragedia ocurrida en la Escuela Secundaria de Las Malvinas, en la cual perdieron la vida tres estudiantes. Durante esta jornada se compartieron poesías, reflexiones, música y el tradicional encendido de luces en memoria de los jóvenes fallecidos. Corredor Turístico Atlántico. Este sábado se llevó a cabo una importante reunión para impulsar el Corredor Turístico Atlántico, contando con la participación de intendentes y funcionarios de turismo de las cuatro municipalidades involucradas y en este caso el Ministro de Turismo de Chubut. La reunión se realizó en el stand de Patagonia Argentina de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires donde Patagones cuenta con su propio espacio. Intendencia Ricardo Marino. ¡Gracias!